Un cordial saludo a todos, bienvenidos a un nuevo video, no olviden suscribirse y activar la campanita, en esta ocasión les voy a dar un tutorial sobre como calibrar válvulas, freno de motor y de inyector de estos motores, para empezar les vamos a decir que la válvula de admisión lleva 14 milésimas de pulgada, la escape 27 milésimas de pulgada, el freno de motor se calibra con una galga de 7 milímetros y el inyector se calibra a 75 libras pulgadas, listo, vamos entonces a la práctica, vamos a buscar en el damper las letras que tienen y los vamos a enfrentar con la línea que hay en la carcasa frontal, en este caso tenemos la letra A, para la A calibramos el 1 o el 6, el que tenga el inyector clavado o el contrario del que tenga la válvula de admisión clavada. Gracias. Gracias. Bueno amigos, esto ha sido todo en este tutorial. Espero que les sirva mucho, espero que hayan aprendido. Como último énfasis o paréntesis, las marcas de la polea del damper son A para 1 y 6, B para 2 y 5 y C para 3 y 4. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.